Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar de esta vía que se llama Se me olvidó el martillo. Es un 11A de Pericos, bastante largo, como de 30 metros. Y bueno, hoy estoy probando una nueva técnica de edición donde voy a acelerar las partes de escalada que no estén tan relevantes, ¿no? Para que el video no esté tan largo. Entonces, pues les voy a platicar un poco de esta vía. Parece que es una de las primeras vías armadas en Pericos por su estilo. O sea, sí lo noté un poco, pues, así hebrado y como de la vieja escuela. Pero bueno, esta primera parte de las primeras cuatro placas es escalada sostenida, pues, como de 10C, más o menos. Y llegas a un muy buen descanso antes de una primera sección que sería como una especie de pequeño crux. Todavía no de pasos de 11 realmente. Pero bueno, aquí es un pequeño descanso. Y aquí hay dos posibles vetas. Una es para ir por la derecha, siguiendo esa grieta. Sería, pues, realmente ya no sería un 11A, sería más como un 11C. Y la otra, que es aquí, que es lo que estoy haciendo yo, es por este lado. Llegas a un muy buen descanso, incluso de sin manos, ¿no? Aquí en esta orilla de esta piedra, justo para entrar a el crux de la vía, ¿no? Si le estamos hablando de hacerla, pues, como 11A. Este sería el crux de la vía. Es una especie de bloquecito, como si fuera un B3, yo creo. Y bueno, aquí va, ¿no? Es un poco de confianza. Es un paso relativamente largo, pero que llegas a un agarre muy bueno. Aquí va y les voy a explicar más o menos cómo está. Tienes a la izquierda esa especie de regleta para tener tu balance. A la derecha agarras un crimp muy pequeño, pero no tan asquerosos como los del salmón, ¿no? Un poco más grande. Y vas a buscar tus pies para poder hacer, ese es el paso que les digo, como de confianza. Como para tirar ahí la mano y, pues, sí, está bueno ese agarre. Ese es bueno, como de confianza. De ahí es subir el pie y llegas a otro agarre, pues, bastante bueno. Entonces, vamos a ver. Justo esa secuencia de movimientos. Ahí andaba viendo qué onda con mis pies. Ya que los encontré, es nada más una, dos, tres. Y ya. Llegas y sí te quedas bastante bien. De ahí, pues, poner la siguiente cinta, la de la derecha, queda un poco medio lejos, pero pues sí es posible, ¿no? Ahí ya me andaba resbalando. Pero, bueno, ahí es como que el enclipe medio rarito. Y aquí, pues, es un buen descanso para la última parte del crux, que es poder salir completamente de, pues, de esta pancita. Que es un movimiento singular de bastante compresión. Aquí salimos a la derecha, ese crimp relativamente bueno. Subes pies y va el movimiento que yo diría es el crux de la vía. Entonces, como pueden ver, este sería el crux de la vía. Es este machetazo que hay que dar, que te lo tienes que aguantar. Es como una especie de slowper ahí. Pero rebotas instantáneamente y ya caes a una cazuela. Entonces, pues sí, ¿no? Por eso es un movimiento relativamente duro, pero nada más uno y ya. Y de ahí, pues, subes y estás en esa grieta horizontal para poder proteger las dos cintas. Tanto esa que estaba a mi derecha como la que sigue arriba. Y de ahí, si te fueses en línea recta hasta, pues, hasta las cadenas, es una especie de slab muy pesado. Hasta yo diría más duro que un 11C. Entonces, si combinásemos esta vía recta con la otra vía a la derecha, sería una variante que podría ser entre 11D y 12A. Pero, si te vas aquí a la izquierda, como le ando haciendo, es otro descanso sin manos. Y, pues, ya te saltas totalmente, pues, esa parte tan lisa de la pared que solo hay unos crimps miniatura. Y, pues, ya te vas todo por acá, ¿no? Entonces, ya esta parte ni siquiera es crux, ¿no? Es como, pues, ya puro trámite para que efectivamente sea un 11A. Si me gustaría en el futuro hacerlo, pues, así derecho, como van las placas. Pero, pues, siento que ahorita está demasiado dura. Aparte, pues, la vía es tan larga que no es como que la puedas practicar tanto, ¿no? Ya tienes que venir sobrado si quieres hacer eso, ¿no? No es una vía que puedas andar proyectando tanto. En fin, pues, espero les haya gustado este estilo de editar. Y nos vemos pronto. Suerte con la pandemia y con todo. Chao. Suerte con la pandemia y con la pandemia y con la pandemia y con la pandemia. Suerte con la pandemia y con la pandemia y con la pandemia y con la pandemia. A ver, cuerda. Puta madre Déjame ver Traigo todo ¡Libre! Sí ¡Libre!